Dilo, ¿sí es? Déjanos, déjame ver un segundito. No, solo ver, ¿sí es? ¡Sí! ¡Sí es! Bueno, ¿ya? ¿Está en vivo? Sí. Listo, ya viene, ya lo pueden ver. ¿Tú tienes el celular? El tuyo. Ya viene. ¿Tú tienes cuatro años? ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Emi cinta y está llorando! Ven aquí, ¿podemos ver? ¡Ahí está! Ya va a salir. Este es un regalo que Dios nos ha dado a todos, tanto a él como a nosotros, como a todos ustedes. ¿La terminal de Insadista está muy lejos? Sí, claro. ¿Y la del sur también? También. ¿Aló? Dios, mi amor. Mi amor acaba de salir, vea. ¿Qué emoción? ¡Sí! ¡Ahí está Vicentico también esperándolo! ¡Ay, qué emoción! Va a salir Salió Gracias Dios Nanchito ¿Cómo estás? Voy a verte Voy a verte Voy a verte